Trabajamos para mejorar la salud de las personas, porque desde Tecnalia innovamos en el sector de la medicina regenerativa y las terapias avanzadas gracias al desarrollo de biomateriales que aceleren la reparación de un tejido. Además, desarrollamos dispositivos de diagnóstico in vitro portables, precisos y fiables para que se puedan realizar en puntos de atención al paciente o en los domicilios. Y por último, innovamos en parches que permitan la monitorización de patologías in vivo. Nos enfocamos hacia la industria de productos sanitarios, dispositivos de diagnóstico in vitro y medicina regenerativa. En Tecnalia somos un grupo multidisciplinar, con alto conocimiento en biomateriales, superficies, procesado, biosensores, normativa sanitaria y regulatoria. Queremos generar beneficio para que las empresas, a través de nuestros desarrollos, mejoren su capacidad en el mercado y sobre todo, impactar de forma positiva en la salud de la sociedad, logrando diagnosticar una enfermedad de forma temprana, monitorizar un tratamiento o acelerar el proceso de regeneración de un tejido. En definitiva, mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!